Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un grabado en punta seca con materiales reciclados. Lo primero que ocuparemos será una lata de refresco, un cúter o exacto y una aguja o alfiler. Cortamos la lata de refresco para obtener la lámina. Con la ayuda de un cúter y una regla retiramos el exceso de lámina, esto para cuadrar bien. Cortamos nuestra placa. Una vez lista nuestra placa de aluminio, vamos a comenzar a trazar nuestro edificio, ya sea con una aguja o un alfiler. Al momento de trazar nuestro dibujo con la aguja debemos aplicar suficiente fuerza para dejar una incisión dentro del aluminio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha trazado nuestro dibujo sobre la placa de aluminio, vamos a pasar a imprimir. Lo primero que haremos será mojar nuestro papel para imprimir. Colocamos nuestro papel sobre una bolsa de plástico y con un atomizador mojamos por ambos lados. Ya hemos mojado nuestro papel, lo envolvemos con una bolsa de plástico para mantener la humedad. Ahora pasaremos a pintar nuestra placa de aluminio, esto lo vamos a hacer con la ayuda de óleo. un poco de óleo sobre nuestra placa, y con la ayuda de un borrador o goma, extendemos todo el óleo sobre nuestro dibujo. Aplicamos un poco de presión para que la pintura entre dentro de la línea de nuestro grabado. Para retirar el exceso de pintura vamos a apoyarnos de pedazos de papel, colocamos uno sobre nuestra placa, aplicamos un poco de presión y poco a poco iremos rellenando el exceso. Esto lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Para tener mejor resultado, con pedazos pequeños de papel limpiamos las zonas blancas. Retirado ya el exceso de pintura, así es como nos debe de quedar nuestra placa. Ahora vamos a pasar a imprimir, para eso vamos a ocupar nuestro papel que previamente humedecimos. Colocamos nuestro papel sobre nuestra placa, ponemos un segundo papel como cama y aplicamos presión. En esta ocasión vamos a aplicar presión con una cuchara. Aplicamos suficiente presión alrededor de 2 a 3 minutos. Aplicada la suficiente presión vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Y este es el resultado de nuestro grabado en punta seca sobre lámina de aluminio. Espero les haya gustado el resultado, compartan, suscribanse, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!